Nadie me puede amar porque dice que soy un criminal Yo soy el vampiro negro y nadie me puede amar porque dice que soy un criminal Mi padre se llama Dráculas Mi tía Frank Steyn me vuelve el hombre lobo y yo vuelvo a ti para ti Yo soy el vampiro negro y nadie me puede amar porque dice que soy un criminal Yo soy el vampiro negro y nadie me puede amar porque dice que soy un criminal En la guitarra, el profesor, el profesor Aplausos, aplausos para el guitarrito, aplausos 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 Gracias.